Os presento mi nuevo BMW M4 GTS de Drift Una maquina de hacer puntos en los derrapes chicos Mucho, mucho mejor que el Porsche Mucho mejor que el Porsche para hacer derrapes, ¿de acuerdo? Muchísimo mejor Lo primero de todo es Chicos, chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de M4Speed Payback Estoy muy contento, estoy muy contento porque sé que voy a superar esta puntuación Tal vez no fácil, pero la voy a superar, ¿vale? Pero, y además, a la de ya Bueno, aquí estoy viendo el tuneo que le he metido, ¿de acuerdo? Las llantitas están muy guapas, me gustaban para este coche El, bueno, el kit es de Liberty Walk, ¿de acuerdo? Y el capó se lo iba a poner de fiel de carbono Pero me gustaba más así No sé, y el techo también, se lo iba a poner así Pero me gustó más así No sé, la verdad es que está muy chulo Y espero que a vosotros os guste Eh, ya sabéis el pique que tengo con Deuron Si no conocéis a Deuron y no sabéis el pique que tenemos él y yo Pasad por su canal, que está abajo en la descripción Os dejaré su canal para que veáis que pone Braxter, Merreta o no sé qué Bueno, eh, tenéis que veros ese vídeo Y entenderéis el porqué de todo esto, ¿vale? No quiero hacer esto No quiero hacer eso porque al final Todo lo que pasa Eh, o sea Todo lo que tenga que hacer fuera de los derrapes Me va a despistar Mirad esto, chicos Es increíble, tío Es una máquina de hacer drift, ¿eh? Tenemos que superar un millón noventa y dos mil Una vez que superemos un millón noventa y dos mil Ah, mierda Una vez que superemos un millón noventa y dos mil Voy a parar de hacer drift Vale Vale Perfecto Es que mirad qué fácil se hacen los puntos aquí, tío Con este coche, tío ¿Cuánto llevamos? Maldita sea que no llego por los pelos ¡Ah! 935 mil No he llegado por los pelos, tío Maldita sea Estáis viendo que es super fácil hacer puntos con este coche Y Sinceramente Hemos hecho casi un millón Sin querer Prácticamente sin querer Derrapando muy poquito ¿Vale? Vamos a intentarlo de nuevo Esta vez sí que sí vamos a darlo todo Para que Deuron Eh... Para ponérselo difícil a Deuron ¿De acuerdo? Y vamos allá ¿De acuerdo? Las apuestas No quiero las apuestas Ya sabéis que cada vez que apuesto Eh... La cago Porque me fijo en la apuesta Y en ganar dinero Y no me fijo en el objetivo Que yo me he marcado Por cierto Me pica la oreja Que flipas Compañero Vamos allá Vamos No me ha derrapado ahí Muy bien La verdad Uy, 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 uy Esta vuelta Se me está dando como El ojete Vamos a darlo todo En esta vuelta No Maldita sea, tío Medio millón Llevamos Vamos Seiscientos mil Muy bien A lucirse Setecientos Ochocientos Novecientos ¡Sí! No Noventa mil más Noventa mil más Tío Bueno, 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 bueno La última vez La última vez que intentamos Vamos Este vídeo Se va a llamar Derrotando O sea O machacando Machacando Eh... Objetivos O algo de eso Lo voy a poner No sé cómo lo voy a No sé cómo lo voy a llamar Por cierto Eh... Quiero que sepáis Que tenemos Eh... Muchos millones ¿Vale? Y muchas Eh... Fichas de... De piezas ¿De acuerdo? Que no quiero la apuesta Coño Qué pesados De hecho Os lo voy a enseñar Ahora mismo Bueno, os lo enseño después Que se me acaba de quedar La pantalla en negro Venga, va Concentración, chicos Ahora sí que sí Lo superamos, eh Buah, mierda No lo he controlado ahí Así se enlazan De rap Tío Vamos ¡Joder! Soy una leyenda Tú puedes Tío Vamos Quiero enlazar ahí A tope Vale Vale Ahora sí No No No, tío Por 20.000 puntos Tío Por 20.000 puntos Por 20.000 Deuron Maldito cerdo, tío A ver Que con este coche Es mucho más fácil ¿De acuerdo? Hacer los puntos Pero venga Ahora sí que sí La última Y pasamos a otra carrera Joder Joder, tío Puto de Euron Macho Puto de Euron Lo que me está costando, eh Lo que me está costando Compadre Venga, vamos Ahora Concéntrate No Oh Vale, vamos La ciudad Es mía Colegas Ahí vamos Vamos Niño No No Ahora sí Ahora sí Vale Ahora sí Por muy poquito Por muy poquito Pero ahora Sí Oh Sí, nena Jajajaja Podéis ir a Deuron Y decirle Te acaba de superar Otra vez Él vendrá Me superará Pero yo vendré Y lo superaré Esto es así Nivel 46 Vamos allá Jujuu Increíble Vale, me ha molado, eh Es tensión máxima Compañero Jajajaja Vamos A la del otro día La del otro día Que era esta Vamos a intentarla una vez Porque él Eh Creo que Creo que él Tenía esta Y esta Dominadas Deuron 906.000 puntos Y 1.500.000 Vamos primero a esta Vale Que está más cerquita De la gasolinera Vamos Vamos a hacer la suya ¿De acuerdo? Vamos a hacer la suya Que creo que él Me redó en su vídeo A hacer estas Pues bien Vamos Vamos allá Vamos allá Compadre Estamos yendo, eh No estamos haciendo Drip No estamos haciendo Drip Pero que no es para No sirve para nada Vale Puto Deuron No, no Espérate Esta es la de Vale 906.000 puntos Vale Vamos a intentarlo ¿De acuerdo? No uses nada de nitro Y supera La puntuación objetivo Vamos allá Es que paso, tío Es que Es que paso ¿De acuerdo? Quiero nitro No, 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 no No, no ¿De acuerdo? Esta es la primera vez Que la intento ¿Vale? Mantente ahí ¡Dijude! 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 Soy la caña A ver Hasta donde Llego ¡Hostias! Luego No No, 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 no Vale Esto es lo que me faltaba Por saber Que yo no sé Lógicamente Porque la verdad Es que Vale 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 Es que Aquí venís Rapidito Vale 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 ¡Wow! ¡Mira que trazadas! ¡Oh! ¡Ojo! ¡909.000! ¡He superado! ¡Oh! Pues no era tan difícil con este coche, ¿eh? Ya os he dicho que este coche es una máquina de drift, tío Ya sé por qué ganabas tanta carrera de drift, compañero Porque estás tochetao, compadre Vale, vale, vale Compañero Debron, tú me retaste a estas Te he superado en esta En esta, bueno, hay uno que me ha superado a mí Pero ya no es Debron En esta, eh... Un millón quinientos mil Vale Pero yo no quiero la de un millón quinientos mil Yo quiero la de... Eh... La de, la de, la de, la de... Esta Un millón ochocientos mil Es que qué pedazo de puto, tío Qué pedazo de puto Un millón ochocientos mil Vamos a beber agüita porque esto está caliente, compañero Vamos a intentar superarlo en esta De momento ya lo hemos superado en dos De acuerdo No os olvidéis que tenéis su canal en la descripción Para que veáis lo que os decimos De que es el pique sano El pique sano Es que somos colegas, de acuerdo No, no hay maldad entre nosotros Ni nada de eso Sino que nos lo pasamos muy bien Picándonos Y retando el uno al otro Vamos a intentar hacer los, eh... El millón ochocientos mil, de acuerdo No sé cómo nos saldrá Por cierto, tengo dieciocho millones ¿Vale? Que con estos dieciocho millones Me he comprado este coche Vale No me gusta que sea de noche Me siento como nunca No lo estropees, Mac ¿Has visto? Así se hace ¡Sí! ¡Joder! ¡Maldita sea, tío! Ahí he fallado, compadres ¡No cagues este derrape, Mac! ¿Cómo puedo petarlo así? ¡Muy bien! ¡A lucirse! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No cagues! ¡No cagues este derrape, Mac! ¿Lo estás viendo? Miren y aprendan, damas y caballeros No ¡Soy la hostia! ¡Fua! ¡Ni de coña, eh! ¡Un millón trescientos mil, tío! ¡Pero puto de Euron, eh! ¡Un millón ochocientos mil! ¡Un millón! ¡Casi un millón novecientos mil, tío! Esto sí que me toca los huevos, ¿vale? Hemos tenido un fallito y la verdad es que Ahí nos podíamos haber hecho unos doscientos o trescientos mil puntos más De seguido porque El por uno, ¿vale? Hace mucho Y el por tres y el ya, te digo, el por cuatro Hace muchísimo más Pero bueno, vamos a intentarlo de nuevo Ya sabéis que esto es Esto es, tío, la leche Tengo una gana de ganarle en esta carrera Venga, vamos allá Bueno, mira Estos son ocho mil pavos Fresquitos ¡Vamos! ¡Vamos! Multiplicado ¡Vaya flipada! ¡Qué subidón! ¡No! Vale, voy a reiniciar, eh Voy a reiniciar, voy a reiniciar, voy a reiniciar No me ha salido bien No me ha salido tan bien como yo esperaba Quita, quita Apuestas nada No me ha salido tan bien como yo me esperaba ¡Vamos! ¡Vamos, amigos! ¡Ja, ja! ¡Vamos, vamos! Mantén la trazada ¡Espectáculo, colega! ¡No! ¡Mierda! 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 ¡Me lo he pasado! ¡Debo parecer ahora tan molón! ¡Vamos! ¡Yo lo pezo! ¡Vale! ¡Ahora voy en serio! ¡A esto se le llama derrape! Llamo un derrape usado ¡Un millón! ¡Quinientos mil! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué poquito nos va a faltar! ¡Así será! ¡No! ¡Un millón seiscientos mil! ¡No! ¡Qué puto! ¡Puta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Sinceramente es que me encanta que me ponga las cosas difíciles! ¡Me encanta, tío! ¡Uf! ¡Uf! Pero es que... A ver, lo hemos hecho muy bien, ¿vale? Podríamos haber ido un poquito más rápido Pero es que... Vamos a ver Esta carrera la que hemos hecho ¡Maldita sea, tío! O sea, no la hemos hecho perfecta ¿Vale? Pero es que él la ha hecho una y otra y otra vez Hasta que ha hecho un millón ochocientos mil, tío Última vez que hacemos esta prueba ¡Qué rechazo esto! ¡Joder! ¡Qué pesados! ¡Ojos míos! ¡Vamos! ¡Qué de verdad! ¡Vamos allá! Verás lo que valgo No lo estropees, Max Corriéndolo a toda leche ¿Alguien ha visto esto? ¡Así se enlazan derrapes, tío! ¡Estoy en racha! ¡Increíble! ¡Cómo lo estoy clavando! ¡Oh, Dios mío! ¡Ha sido brutal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Miro como trazo! ¡Debería intentarlo con los ojos cerrados! Un millón doscientos mil ¡Joder! ¡Qué de rap! ¡Aquí le he cagado, tío! ¡Le he cagado en el último momento, tío! ¡Soy el rey! ¡Le he cagado en el último! Si lo intento otra vez Sé que puedo Sé que puedo Un millón seiscientos mil Y puedo hacer mucho más ¿Vale? Me he quedado concentrado ahí a tope Pero quiero que sepáis que Puedo superar eso De momento A ver, no lo voy a superar ahora Por no aburriros ¿Vale? Porque repetir esta carrera otra vez Va a hacer que os aburráis Que os salguéis del vídeo Yo lo que quiero es divertirnos Y que veáis hasta el final del vídeo ¿Vale? Entonces Vamos a hacernos La suya Que es Esta ¿De acuerdo? A ver ¿Qué tenemos cerca por aquí Para ir? Eh Fue Es que no tenemos nada cerca, chaval Supongo que Tiene que haber una estación de servicio por ahí Pero no sé cuál es Vale ¡Uf! Ya os digo Ya os digo Que me encanta, tío El pique sano que tenemos Me encanta, tío Me encanta Y no siempre íbamos a Hacer coches Tunearlos Y volver a Hacer carreras online Y todo eso Había Había alguna que teníamos que hacer De derrape ¿Verdad? Pues eso Hoy tocaba de derrape Vale Esta no es No me quería equivocar Mi objetivo de derrape Es 65.000 Vale Ahí lo llevas Tres estrellas Tres estrellas Compañero Vale Vamos allá ¡Uf! Vaya tela, eh Ojo Vaya tela Vamos Vamos, vamos, vamos Chicos Un millón Un millón y medio A comerme las turbas Espera, espera, espera Que hemos empezado fatal ¿Vale? Hemos empezado fatal Esta Este derrape Por intentar hacer derrapes antes ¿De acuerdo? Vamos Ahí he fallado yo Maldito sea Tío En cuanto pilléis tierra Buah Muy bien ¡Vamos! ¿Lo estás viendo? Me encanta Sigue dándole Ni del palo Nos hacemos esta puntuación ¿Eh? ¡Cero soy la caña! ¡Joder! ¡Qué mal! ¡Qué mal, tío! ¡Quién, joder! ¡Qué mal, tío! Esto va en serio ¡Sí, hagámoslo! ¿Cómo puedo pesarlo así? ¿Un millón qué? Un millón trescientos mil Vale Hemos tenido muchos fallos Pero es fácil de superar ¿Eh? Un millón y medio ¿Vale? Un millón y medio Vale Vale, vale, vale Perfecto, perfecto Vamos a reiniciar, chicos ¡Ah! Pero espérate Espérate, espérate Lo malo de esta carrera Lo malo de esta carrera Es que tenemos que volver A tomar por culo, ¿eh? Tenemos que volver Ojo, mirad dónde estamos Y mirad dónde es la carrera, tío Es que no hay nada más cerca, tío Es que no hay nada más cerca Tenemos que teletransportarnos Solo lo voy a intentar una vez más Eh, sé que no lo he hecho lo mejor que he podido ¿De acuerdo? No lo he hecho lo mejor que he podido Estaba intentando palpar las curvas Y todo eso Y sé que me podía haber hecho Muchos más puntos ¿De acuerdo? Vamos para allá, chicos Vamos para allá El último intento, ¿eh? El último intento Este coche se controla bastante bien A pesar de ser de derrape Tal vez me lo tenga que poner Para hacer unas carreritas online Ahora me he hecho más todavía ¿O no? No sé Vale Quita, quita Rechazar, rechazar, rechazar Vamos, vamos, chicos Vamos, vamos, vamos ¿Qué creéis? ¿Que podría o no? Vamos Vamos Vale Lo había oído, ¿no? Vale Vamos a hacer una cosa Un momentín Vale, vale, vale Voy a reiniciar Mirad No tengo pilas en el mando, ¿eh? Ahora mismo está cardíaco de pilas Se acaban de agotar Vamos a ver si Haciendo el truco del almendruco Vamos Allá vamos No, ni clase Ni clase ni nada Teo, la estoy petando ¿Has visto eso? Vamos ¡Vamos, chicos! Podemos, ¿eh? Tú puedes Tiro Vamos Miren y aprendan Damas y caballeros ¡Vete al asfalto, puto! ¡Joder, culpa mía! ¡Qué fail! ¡Ahí vamos! ¡Muy bien! ¡Céntrate, Macro! ¡Vale! ¡Ahora voy en serio! ¡Vaya flipada! ¡Aaun! ¡Fuck! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Por menos de 100.000 puntos, tío! ¡Wow! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Desisto! ¡Me queda muy poquito para pillarlo! ¡Tengo que practicar más un poquito el drift! ¡Porque... ¡Como... ¡Como le gusta hacer... ¡Puto drift! ¡Dios, dios, dios! ¡Sinco! ¡Sinco! ¡Como le gusta! ¡Bulego! ¡Como le gusta! ¡Eso! ¡Se acabó! ¡Se acabó! Ahora sí Joder Cómo me he hundido aquí, tío Me he hundido aquí, abajo Joder, qué pasote, tío Bueno, chicos, chicas Vamos a dejarlo por aquí porque lo que ha pasado Es No sé cómo considerarlo En fin, nos vemos mañana con mucho más y mejor Recordad que antes he subido Dos vídeos de retos parkour No os olvidéis de verlos y también No os olvidéis, abajo en la descripción tenéis el canal de Deuron Para verlo al putazo En acción, haciendo drift Si queréis aprender, abajo en su canal Ale, adiós